Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta madrugada empleados de la Comisión Federal de Electricidad y vecinos de la Colonia Santa María hasta Huacán en Iztapalapa protagonizaron un tremendo zafarrancho. Al lugar tuvieron que llegar granaderos para restablecer el orden. Una riña bajo los efectos del alcohol entre trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y jóvenes de la Colonia Santa María hasta Huacán en la delegación Iztapalapa dejó como resultado esta madrugada a siete jóvenes detenidos, dos lesionados y cuatro vehículos de la Comisión Federal de Electricidad dañados, entre ellos una camioneta quemada al registrarse una trifulca aparentemente provocada por los trabajadores de la CFE que se encontraban tomando en la vía pública frente al domicilio marcado con el número 20 de la calle Francisco Villa casi esquina con la calle de Plan de San Luis. Botellas, piedras y palos volaron en varias direcciones ante la agresión a cinco jóvenes por al menos 20 trabajadores de la CFE que se encontraban bajo los efectos del alcohol. Esto ocasionó el enojo de vecinos quienes se enfrentaron a los trabajadores que al ver que eran superados en número se resguardaron en el domicilio provocando que los inconformes se desquitaran con los vehículos que se encontraban estacionados frente al domicilio quemando una camioneta de tres y media toneladas. Ganaderos de la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que intervenir para salvaguardar la integridad de los trabajadores que se encontraban atrincherados en el interior del domicilio quienes fueron salvados por la policía. Cinco de las seis unidades dañadas en La Riña fueron presentadas ante las oficinas del Ministerio Público en Iztapalapa. Los empleados de la CFE afectados relataron que salían de cenar cuando observaron que alguien los seguía en un vehículo por lo que decidieron refugiarse en una vivienda cercana. Fue ahí cuando atacaron sus automóviles. Aunque testigos también aseguran que los trabajadores estaban ebrios y dejaron mal estacionados los coches, lo que desató el enfrentamiento. Escríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.